Los estudiantes de la escuela primaria van a retomar la presencialidad escolar y esto es una gran noticia. Y podemos hacerlo porque las medidas de cuidado han dado los resultados esperados y porque con ello logramos contener la escalada de contagios. En esta etapa que se inicia, hemos priorizado la escolaridad presencial, no sólo de los alumnos más pequeños, del nivel inicial y de las escuelas primarias, sino también vamos a sumar a las escuelas secundarias de toda la provincia, excepto los departamentos La Capital y Rosario. Estamos satisfechos con este paso, pero queremos más. Y por eso llamamos a todos y a todas a que nos sigamos cuidando unos a otros. Está demostrado que mientras la vacunación avanza, cuidarnos es la mejor manera que tenemos para poder juntos atravesar esta situación cada día un poco mejor. Tenemos dos semanas de aquí a las vacaciones y queremos que la mayor parte de los alumnos puedan retomar y recuperar el vínculo con los docentes. Y ojalá que después de las vacaciones podamos volver con mayor plenitud y podamos incorporar la presencialidad de todos los niveles. Gracias. Gracias.